Saludos amigos que siguen nuestro canal de Educación sin Frontera, espero que estén bien. El día de hoy vamos a aclarar, bueno, a estudiar unos artículos en lo que es la propuesta de anteproyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Educación 6697, elaborada por la Comisión designada por el Ministerio de Educación mediante la Orden Departamental 13-2022. Y quiero empezar con esta parte que habla sobre la orden, sobre la elaboración, fue un deseo del Ministerio de Educación, así que por primera vez es posible que se logre, ya que no es una conquista de gremios, sino es el mismo Ministerio que quiere llevarse los bombos de esta ley. Entonces lo interesante de esta ley para los docentes está en lo que es la página 58, que es la 57 del documento, se lo puedo dejar en la descripción si quieren descargarlo, y aquí habla sobre el beneficio de la pensión o jubilación en este caso. Habla aquí en la A que de 0 a 15 años un 60%, o sea usted con 15 años se puede pensionar, se puede jubilar con el 60% del promedio de los últimos 12 salarios de vengado. Aquí habla también en la parte B sobre de 16 a 20 años el maestro podrá jubilarse de 16 a 20 años con un 70% del promedio de sus últimos salarios de vengado. Y la que más nos llama la atención es esta parte que es la C, que de 21 años en adelante se podrá usted ir con el 80% del promedio de salario de los últimos 12 meses. Y ya el artículo 76 de este mismo habla que el servidor público del sistema quiere el derecho solicitar su jubilación al cumplir 25 años en servicio y se puede ir con el 100% de lo que de vengado. O sea que yo lo veo muy bien, es factible, dice que todo esto está sujeto a un estudio actuarial. Me decía uno maestro que INAVIMA tiene sus recursos invertidos en el sector privado, así que tiene un gran margen de ganancia. Y si no se ajustará, aquí está el párrafo, no se ajustarán los aportes de los maestros en función de que se pueda cumplir con este objetivo de retiro de los 25 años con el 100%. Yo lo veo viable y desde aquí saludamos lo que es este anteproyecto de ley que pronto irá a la Cámara Baja y a la Cámara Alta de la República Dominicana, o sea el Senado y la Cámara de Diputados. Y luego se aprobará y esperamos en Dios que se haga efectivo. Ya el Poder Ejecutivo es quien lo promueve. Así que nada, quería tocar esta parte ya que en el canal no habíamos mencionado nada sobre el nuevo proyecto de ley. Entonces ya está en borrador y ya se le hizo. Este es el último borrador. Si ustedes quieren tenerlo, lo voy a dejar en la descripción del video. Este es el último borrador y es la versión ya que el Ministerio va a enviar al Senado para la propuesta de ley para que se convierta en ley. Entonces nada, nosotros somos Educación Sin Frontera. Suscríbete para mantenerte informado sobre esta propuesta de modificación a la ley 6697 que nos beneficia a todos los maestros. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!